¿Qué onda, güey? ¿Cómo va todo? Soy Van Gaggen y vamos a empezar el Timberborn, un juego, sí, un city builder de castores, ¿vale? Yo ya he probado aquí jugar con esa tribu, ¿vale? Con, digamos, con un tipo de castores y hoy quiero probar con el otro, con dientes de hierro. Vamos a ver si podemos hacerlo, vamos a elegir siguiente, no sé qué mapa vamos a seleccionar, mira, montaña, por ejemplo, ¿no? 196 es bastante grande, ¿vale? Vamos a elegir montaña y vamos a dejarlo en normal, a comenzar y vamos a probar, a ver cómo funciona este. Porque con el otro ha sido, no es que ha sido bastante fácil, pero al final yo he conseguido de tener una población de 200 castores que estaban funcionando ya sin necesidad de yo estar encima, así que yo creo que va a estar bien. A ver, aquí, ¿qué nombre vamos a poner? Castor City, por ejemplo, ¿no? Castor City. Castor City, vale, vamos a poner en pausa porque aquí el tiempo es muy importante. Es que si vamos a ir muy rápido podemos quedarnos sin comida y estoy viendo que hay poca comida. Esto es lo único que hay aquí de comida. Hay bastante madera, eso me gusta. El río podemos cortar por aquí y tenemos mucha agua, bastante, ¿vale? Entonces, entonces, los caminos hay que hacer lo más rectos posible, ¿vale? Porque así van a llegar. A ver, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es la comida, ¿no? Es la comida. Entonces, aquí tenemos que llegar hasta aquí. Y aquí vamos a poner uno de recoger la comida, ¿vale? Esto es lo primero que tenemos que hacer, o incluso dos, ¿vale? Luego, la granja. Podemos poner aquí la granja. Por ejemplo, está así cubriendo todas las partes, ¿no? Sí, bien. Entonces, la granja vamos a poner por aquí. Y vamos a criar zanahoria porque para esto ya necesitamos horno y leña y mucha cosa. Zanahoria se puede comer así, tal cual. Vamos a meter aquí nuestra zanahoria. Y lo otro que necesitamos es el agua. El agua, el agua es muy importante porque sin agua vamos a morir rápido. Y vamos a poner... Ay, mira. Ah, sí. No. Sí, no. Porque ahí luego... Ah, no. Primero vamos a poner aquí... Eso es. La presa. A ver cómo lo podemos... Esto así se tapa, ¿no? Esto... Ah, sí, no. Así. ¿Verdad? Aquí. Es que no veo bien. Así, ¿no? Vale. Entonces aquí podemos poner el camino hacia acá. Y por otro lado ya tenemos... ¿Esto qué es? Son castaños. Ah, y castaños también se puede comer. Así que bien. Vale. A mí lo que me preocupa es que aquí no tengo para meter dos bombas de agua. Solo puedo meter una porque si meto aquí tengo que quitar esa... Vale. Vamos a poner una. Yo creo que para las pocas personas... Bueno, pocos castores que tenemos... Nos sobra. Nos sobra. Vale. Entonces aquí vamos a poner... Vamos a poner... También bidones, depósitos de agua. Vale. Uno por aquí y... Podemos poner aquí dos más. Y aquí podemos poner así. Muy bien. Yo creo que con esto, y además tapándola, yo creo que sobrevivimos sin problema. Ahora, nos falta quitar estos dos árboles. Vale. Estos dos árboles tenemos que quitar. Podemos poner preferencia. Sí. A ver, estos y estos. Lo primero que tenéis que hacer es quitarlos. Y aquí... Vamos a ir hasta aquí. Entonces esto podemos quitar ya. Así. Vale. Ok. Entonces tenemos aquí la comida. Vamos a... Esto aquí. Ok. Y aquí pues vamos a sacar la madera. Por esta parte vamos a hacer la parte industrial. Vale. Aquí está la parte industrial. Y vamos a poner aquí a dos... Estos. Los que van a cortar madera. Aquí. Joder. ¿Por qué no quiere? Ah, porque ahí no hay... Vale, 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 vale. Uno por aquí y otro por aquí y ya está. Yo creo que ya está. Ya tenemos. Entonces vamos a marcar zona de talla. Vamos a marcar todo esto. Que primero cortan esta parte. Aquí vamos a tener espacio para construir cosas. Y aquí pues... Mientras tanto vamos a arrancar. Ah, nos falta el almacenamiento. Almacén. Almacén aquí. Aquí podemos meter. Aquí podemos meter. Sí, aquí podemos meter. Muy bien. Almacén pequeño. Y aquí está la carretera. Muy bien. Ok. Aquí ya tenemos este caminito está listo ya. Entonces aquí vamos a poner aquí. Entonces aquí vamos a poner aquí la prioridad de terminar esto. Y ya una vez terminado vamos por la... No sé, por el agua o por el agua, claro. Porque deben beber. Es que ahora van a estar ahí sufriendo que no hay agua. Vamos a bajar un poco. Que primero que sacan la bomba esa de agua porque si no se van a morir. Y sin embargo tenemos aquí la suficiente comida por ahora. Por ahora. Que eso nunca se sabe. Pero bueno. Ahora que terminan esto. Que luego hacen esta. Y ya está. Y luego ya que corten el paso del agua porque si viene ya la sequía. Uh, va a ser con... Uy, 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 mira, mira, mira. Están todos quieren beber. Venga, a beber aquí. Vale, bien, bien, bien. Ok, siguiente que necesitamos es... Uy, ¿esto qué es? Contenedor de crianza. Ah, aquí se crían en contenedores de crianza. Y necesitan... Mira, ahí pone nutrientes. Ay, nutrientes necesarios, agua y bayas. Claro, es la comida. Si van a quitar nuestra comida... Uh, va a ser... Complicado. Hmm. Vale. Tú sabes que aquí se puede construir uno encima de otro. ¿No? Así se puede hacer uno muy alto. Pero lo que pasa es que no tenemos... Por ahora no tenemos escaleras para subir. Así que vamos a... Hacerlo... Poco a poco. Venga, chicos, venga. Quiero que terminéis esto. Sí, muy bien, muy bien. Vamos a poner aquí la prioridad alta. Para que esto sea... Lo primero. Y luego vamos a hacer esto. Porque ya tenemos que plantar aquí. Tenemos que plantar ya. Mira, por ejemplo, podemos quitar por ahora uno. Que más trabajen por aquí. ¿Hay alguien sin empleo o no? Cero sin empleo. Muy bien. Muy bien, muy bien. Día tres. Ahora va a llegar sequía. En día... Cinco. No sé cuánto sería. Uy, 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 uy. Bueno, lo importante es que por ahora tenemos comida. Pero eso, hay que tapar esa parte. Si tapamos esto, vamos a tener agua. Si tenemos agua, vamos a tener comida. ¿O no? ¿O no? No hay nada que hacer dentro. Vale, aquí ya has cortado todo. Muy bien. Eres un máquina. Eres un máquina. Vale. A ver, esto y esto. Y esto también. Todo esto vamos a quitar. Todo esto vamos a quitar. Esto vamos a quitar de aquí. Esto vamos a quitar de aquí. Vale. Uno sin empleo. ¿Cómo que uno sin empleo? ¿Y por qué? Ah, ya es adulto. Ah, eran niños. Vale, eran nueve adultos. Dos niños. Vale, pues entonces... Pues a cortar árboles. A cortar árboles. Que necesitamos troncos para hacer la... La presa. Muy bien, muy bien. Mira, están las castañas, ya están. Se puede comer las castañas. Muy bien, muy bien. Ya lo hemos hecho. Ya hemos tapado la... El río. Así que ya no vamos a perder agua muy rápido. A ver, y aquí hay alguien. Necesitamos dos personas, ¿vale? Para esto vamos a parar esto. Y vamos a encender esto. Aquí necesitamos dos. Perfecto. 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 Vale. ¿Qué falta aquí? Nada. Y aquí... Tampoco. Pues venga a trabajar con el almacén. Vamos a ver. Ahí nos falta también el agua, por si acaso. Si llega la sequía, ya tenemos el agua. Todos trabajan, no hay nadie sin empleo. Pues yo creo que lo que falta ahora es a poner ya contenedor de crianza. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Aquí cerca de casa o aquí detrás? Es que yo quiero verlo. Entonces... Aquí falta poner... Hay una cosa en ocio. Esto es. Esto nos cuesta 15 maderas. No pasa nada. Y lo vamos a poner aquí. Y así van a descansar. Van a ser mejores trabajadores. Lo que necesitamos nosotros. Que sean mejores trabajadores. ¿Vale? Y aquí... ¿Dónde estaba la crianza esa? Ah... Nos falta... Nos falta ciencia. ¿Vale? Nos falta puntos de investigación. ¡Cuántas cosas faltan, eh! ¿Cuántas cosas faltan? Bueno, ya tenemos aquí la comida. Crecimiento 30 días. Vale. Parece que... Pronto va a llegar la sequía, eh. Ok, ok, ok. Eh... Eh... A ver aquí. El camino. El camino. Para irnos más para allá. Cuando podamos. Y... Vamos a ver. Y aquí podemos... Meter esos... Contenedores de crianza. Si es que aquí podemos meter una casa, ¿no? Sí, aquí podemos meter una casa. Mmm... ¿Dónde poner esos contenedores de crianza? Falta espacio. Falta espacio. Falta espacio. Vale. Vamos a hacer así. Y vamos a poner aquí un camino que pasa aquí para allá. Muy bien. Ok, aquí tenemos agua. Por fin. Qué guapo, ¿no? A ver. Esto. Castaño. Ya está. Se puede recolectar. Vale. Y para recolectores de castaño. Esto llega hasta ahí o no? No, no llega hasta aquí. Entonces hay que poner aquí. O tenemos comida. No tenemos mucha, eh. Y esto todavía falta. Esto todavía falta. Pero, claro, para esto necesitamos... Necesitamos parrilla. Y para parrilla necesitamos madera. Vale. Bueno, pues... Pues, pues, pues... Vamos a ponerla por aquí. Así podemos meter aquí la... Esta. Vale. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están recolectores? Estos. Vallas y castañas. Correcto. Entonces... Vamos a poner esto aquí. Y otro por aquí. Y vamos a poner... Aquí está el caminito. Entonces tenemos ya todo, ¿verdad? Ya tenemos la casa incluso. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya tenemos la casa y todo. Entonces vamos a parar esto. Y vamos a encenderlo otra vez. Así ya tenemos dos personas por aquí. Y... Vamos a... Uno solo de trabajador. Muy bien. Vale. Madera. Tiene... Oh, ya empiezan. Ay, qué bien, qué bien. Mira, 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 mira. Ya empiezan a recolectar. Ay, y hace falta poner prioridad en plantar. Así van a... Recolectar y ya directamente plantar. Muy bien. Pues yo creo que ya hemos sobrevivido. Era lo más importante el comienzo de todo. Pero fíjate, ya lo tenemos listo. Mira, ya no tenemos más. Ya no tenemos más castañas. Ah, tus castores están más felices que nunca. Ahora... Oh, qué hemos hecho. Es que tenemos hambre, cubierto, sed, descanso, refugio, zanahorias y tenemos hoguera. Vale. Terraza en tejado. Nos falta patatas asadas. Ahora vamos a sacar castañas asadas. Aquí receta va a ser castaña asada. Oh, mira, ves. Ahora tenemos más. ¿Pero qué ha pasado? ¿Por qué? No hay nada todavía. No hay nada todavía. Pero ya están contentos. Muy bien. Vale. Pero estos ya no tienen nada que hacer aquí. Así que podemos pararlo. Y aquí también podemos parar. Aquí estos ya tienen todo listo. Muy bien, chicos. Muy bien. Vamos a quitar toda esta zona. Y vamos a meter esta zona. Vale. Y vamos a poner aquí la carretera para que llegue hasta aquí. Si más lejos, mejor. Ok, entonces. Ahora lo que necesitamos son puntos de aprendizaje. O sea, puntos de ciencia. Para esto necesitamos los inventores. Vamos a poner aquí tres. Vale. Estos dos. Que no te sientes aquí solo. Que no haces nada. Venga. Todos aquí a trabajar. Mira. Aquí falta trabajador. Vale. ¿Ves? Ya está. Ya tenemos aquí uno que va a estar sacar la castaña. Muy bien. Veinticinco castañas que hemos sacado. Ahora va a hacer la, ¿ves? La castaña asada. Muy bien. Muy bien. Entonces. 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 Aquí los caminos. podemos bajar más hasta aquí. Vale. Y lo siguiente que vamos a necesitar son. Estos llegan aquí o no? Sí. Llegan hasta aquí. Podemos luego quitar estos. Estos. Lo que vamos a necesitar son puntos de. De, 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 de. Para esto. Para guardabosque. Son 60 puntos. De. De ciencia. Joder. Entonces. Aquí. A este. Podemos parar. Que se mete en la gente. En la ciencia. Uy. Mira que bien. Qué más. Qué más hemos hecho. Castaña asada. Zanahoria. Aguera. 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 Pero nada más, ¿no? Vale. Ok. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Muy bien. Aquí hay alguien trabajando. Uno solo. Vale. Aquí no hay nada. Vale. Aquí. Dónde vamos a meter otra casa. Más tarde. Oh. Ya llega. Ya llega la sequía en tres días. Uy. Uy. Qué complicadillo esto. Pero bueno. Ya tenemos comida. Ya. Bueno. Ya tenemos ciento cincuenta de comida. Así que vamos bien. Aquí la castaña. ¿Cuánto tarde? Castaña moderación. Dos por ciento. Ah. Bueno. Estas ya son. Cincuenta ya. Por lo menos. Y hasta aquí necesitamos la escalera. Vale. Ah. Nos falta aseradero. Sí. Nos falta aser... Ya está, ¿no? No. Nos falta aseradero. Para... ¿Dónde lo vamos a poder dejar? Vamos a dejarla aquí. En la tierra de nadie. O sea. En donde no hay nada de... La rueda hidráulica. O esto que es. El motor. Quemo combustible para generar energía. Ah. Y aquí no tienes de viento. Joder. Claro. En el otro era de viento. Tú podrías sacar ahí. Es que ya están. Ah. No llegan más lejos, ¿no? Sí. Vale. Pues entonces... Chicos. Ya sabéis. Esta parte hay que quitarla también. Ajá. Entonces... Lo que necesitamos es energía. ¿Dónde está energía? Energía. Esa es... La rueda del... Del castor. La rueda del castor. Y aquí vamos a meter... Aceradero. Venga. A trabajar. A trabajar. Ah. Han nacido tres niños. De aquí. ¿Has visto? Ya son diez adultos y tres niños. Qué bien. Qué bien. Aquí pone... Pero ha muerto uno de viejo ya. Uy, 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 uy. Qué rápido mueren estos. Vale. Ok. 60 puntos. Y yo para guardabosque necesito 60 puntos. Muy bien. Vamos a abrirlos. Sí. Pero necesitamos tablones. Y para tablones necesitamos esto. Vale. Entonces, eh... Aquí donde podemos poner, ¿verdad? Aquí donde vamos a poner el guardabosque. Y de este modo, esta parte la vamos a plantar toda con el... con la valla. Y aquí vamos a plantar todo con los árboles. Entonces, estos ya podemos quitar de aquí y ponerlos aquí abajo. Vale. A ver, camino. camino. Vamos a poner camino hasta aquí. Y... Madera. Esto tiene... No, esto no tiene ningún precio. O sea, vamos a poner estos dos aquí. Y estos dos vamos a desconectar. Así que ya ha comenzado. Vale. A ver, ¿hay agua más por aquí? Ah, mira. Ya están... Ya empiezan a crecer. Ya empiezan a crecer castañas. Muy bien. Vale. Aquí no hay agua. Pero aquí tampoco hay comida. Uff. Tengamos que construir todo aquí, eh. Tenemos que construir todo aquí. Ah, aquí hay hierro. Muy bien. Entonces, aquí solo nos va a faltar una escalera para irnos para allá. Vale. 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 Ok. Estos ya tienen listos. Entonces, esto ya se puede parar. Esto ya se puede... Aquí no hay nada. No hay nada. Entonces, esto ya se puede quitar. Y este tiene un tronco. Bueno, vale. Vamos a dejarle que tenemos poca madera. Así que hay que ahorrar toda la madera. Pero tenemos agua. Tenemos zanahoria. Mira, tenemos comida. Doscientos cuarenta y tres. Qué bien. Eso me gusta. Eso me gusta. Eso me gusta. Entonces, tenemos aquí suficiente. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a sobrevivir. Esta sequía sin problema. Me falta gente. Me falta ya gente. A ver si van a nacer o no. Es que falta bayas para eso. No, pero hay bayas. Hay bayas ochenta y ocho. Así que... Venga, a nacer. Ya hay gente sin hogar. Bueno, poco a poco. Poco a poco. Tenemos, tenemos, tenemos. A ver, ya tenemos. Paisajismo. ¿Esto cuánto cuesta? Yo qué. Esto ciento cincuenta. Es que si hacemos la compuerta. Pero yo creo que no, no se... Ah, ya está. Ya ha pasado la sequía. Ah, ya hemos sobrevivido la sequía. Pues... Me parece muy bien, eh. Me parece muy bien. Tenemos sobrevivido nuestra primera sequía. Así que... Yo creo que aquí podemos terminar el primer capítulo. El primer episodio de los castores. A ver, mira, 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 mira. Qué bien. Qué bien. Qué guapo. No. Hemos sobrevivido. Así que... En el próximo capítulo vamos a ampliar nuestro pueblo. Nos va a faltar más... Castorcitos por aquí. Vamos a construir aquí. Y creo que podemos llegar hasta hierro. Lo que pasa que todavía no hace falta hierro. Ahora lo que va a faltar son puntos de investigación. Porque nos falta dinamita para abrir todo eso. Así que ya sabes. Soy Iván Gagin. Y nos vemos en la próxima.